¡Todo bueno! ¡Todo bueno! ¡Wow! Un hombre con cédula dominicana de la Junta Central del Corazón. Ha roto los sentimientos por doquier. Te amamos, te queremos. ¿Sabe que eres nuestro? Igualmente, igualmente. Placer, grande, grande, grande. Mira, primero que todo quiero rezar el atrevimiento, tanto de Joselito Perla Negra. Como de su equipo y ustedes, dos días en Santiago. En el Club Damapro San, mañana y el sábado. ¡Wow! ¡Pero qué abuso! Sí, un poco abuso. A estas edades no se me debe exigir tanto. Y querían, querían el domingo, pero yo no quiero trabajar más de dos días a la semana. ¿Tú solamente trabajas dos días? Sí. ¿En todo? No, en otras cosas trabajo todas las noches. ¿Sí? Bueno, mentira, mentira. No sabemos que duerme diario. Mentira, es un farol. Es un farol, no es verdad. No es verdad. Trabajaba. Está vagando. Este concierto está diseñado específicamente a que la gente vaya a gozar y a disfrutar de tus canciones. Las pretensiones es que el público vaya y cante contigo y se envuelva contigo, ¿verdad? Sí. En realidad es como hacer un repaso un poco a la vida sentimental, emotiva, como quieras llamarlo, del público que viene. Porque el público que viene a verte tiene alguna historia en torno a alguna canción mía. Sí. Entonces esperan esa canción porque esa canción les recuerda a fulanito o a fulanita y lo que ocurrió entre ellos, ¿no? Entonces es una especie de reencuentro entre el pasado y... Y lo de siempre. Y lo de siempre. Sí. Así es. Nosotros abrimos una carpeta ahora que existe en las redes, con una flexibilidad increíble. Y tanto Puerto Rico, Estados Unidos, que nos ven ahora mismo en vivo. Tenemos esa suerte. Hablamos con la gente y le preguntábamos qué quieren escuchar. Hicieron una carpeta extraordinaria de éxito tuyo que se conoce en el mundo. ¿Entiendes? Y quisiera preguntarte, ¿cómo nace Crónica de un Mijo Amor? Bueno, nace viendo un programa de talk show de estos, no sé si era Cristina o era María Laria. Llamó una persona, o mejor dicho, una de las personas que estaba en el panel, dijo que le había llamado su amor, su primer amor, después de 60 años o 70 años, y que le había llamado para decirle que era la mujer de su vida y que tenía urgencia de decírselo porque se sentía a morir y murió el señor al poco tiempo. ¡Bazán! Y a mí me pareció una historia tan tierna, pero yo no quería matar a nadie. Yo dije, ¿no? Entonces empecé a darle vueltas y surgió la canción así, pero no es nada mío, no es nada personal, sino lo que me llevó a escribir esto fue esa declaración de amor casi póstuma, ¿no? Sí, la me lo pegamos, por favor. Gracias. 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 Mario. Mario, ¿hay un compromiso contigo en la República Dominicana? No. Yo tengo un compromiso con ustedes. Porque nosotros estamos en un rango de atrevernos a decir que te hemos robado todo lo que tú has escrito. ¿Sí? ¿Sí? Porque no importa la edad para que canten contigo tus canciones para que la gente... Por eso estoy en deuda. Por eso estoy en deuda. Porque este es uno de los pocos países donde vas y ves gente de adolescentes casi. Sí. ¿Qué pasa? Que esos pobres muchachos han sido sometidos a la tortura de la música de Braulio por sus padres, ¿no? Y entonces se les ha quedado. Se les ha quedado. Y entonces están como abducidos por la música. Y además es una contradicción porque les gusta el reggaetón, les gusta esto, pero se plantan y te escuchan una de estas historias sentimentales de este viejo cantautor. ¿Sabes qué? Hablando de cantautor, en una ocasión yo hablaba con un amigo en común de nombre de Anthony Ríos. Se me traba la voz porque lo recuerdo con tanta satisfacción. Y le preguntaba yo a mi loco, como le decíamos, que de dónde él escribía con esa intensidad y con esa categoría, esas pinceladas, con esa firmeza en las cuartetas y en los ganchos para canciones. Y él me decía, cuando tú te sientes tranquilo a escuchar a Braulio, te va a olvidar de mí. No, para nada, para nada. Anthony tenía una vena creativa que lo asaltaba. Me dijo que él no se sentaba a escribir, sino que las ideas le caían encima. Yo soy un poco más de sentarme y tal, pero él se veía asaltado por la creatividad. Era un tipo muy vital, muy divertido, porque la gente, bueno, conoce al Anthony de la televisión, pero yo lo conocí un poco, era un tipo, un loco divino, un loco divino. Sí, sí. Saben ustedes, mañana y el sábado este compromiso con las pocas boletas que quedan, pero no se queden fuera, ya lo saben, en el Club Amaprozán. De las cosas que tú escribes son muchas vivencias, ¿verdad? Algunas, sí. Sí, sí. Por lo menos tú decirle a una mujer en la cárcel de tu piel... Ahí estaba yo, asfixiado. ¿Afixiado? Ah, muy asfixiado. Tu nacionalidad, ¿cómo se asfixia? El hombre tuyo, de las raíces reales, ¿cómo demuestra que una mujer, un ser humano, está en la cárcel de su piel? ¿O tú estás en la cárcel de la piel de ella? Yo pienso que eso es un sentimiento mundial, que no hay especialidades por países, sino que todos experimentamos más o menos lo mismo, ¿no? Yo estaba asfixiado por alguien de este lado del mundo. Wow. De este lado de América, no vamos a decir el país, ¿no? Estuve bien atrapado por esa historia de amor. Y esa persona me inspiró no solo a esa canción, porque ese es el secreto. La gente dice, bueno, este tío ha vivido muchas historias de amor. No, a veces la que te induce a escribir una canción es la misma que la que te induce a escribir otra, ¿no? O sea, son diferentes historias. Diferentes, por ejemplo, casi puedo ser tu padre y el vicio de tu boca tienen la misma destinataria, por decirlo de alguna forma. ¿El vicio de tu boca es la misma que estaba en la cárcel de tu piel? Esto va a resultar un poco complejo. Sí y no. Sí y no, porque... O tenía muchas bocas en ese momento. Digamos que... Digamos que... ¿Cómo te diría? Era algo que entraba y algo que salía, no sé cómo explicártelo. Sí, un sentimiento... No, no está empezando mal. No, no, pero yo estoy bien. Aquí en República Dominicana hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Qué más que todo. Quiere decir que un sentimiento entraba y el otro salía. Entonces ahí había un... Es mellizo casi. Así es, había un lío ahí. Había un lío tremendo. Más de eso, tenga la gentileza, por favor, para que la gente se sienta conforme. Parte de lo que van a ver mañana y pasado. En la cárcel de tu piel, estoy preso a voluntad. Por favor, déjame así, no me des la libertad. En la cárcel de tu piel, no hay más vejas que esta sed, que aún no acabo de saciar. Porque bebo de tu sed, en la cárcel de tu piel, me retiene la pasión. Lo mismo que hago yo. Lo mismo que hago yo. ¿A ti alguna vez no te han dejado en esa misma posición? Cuando ya tú entiendes que la acción va a comenzar para la película. Me ha pasado más de una vez, sí. Pero no vamos a decir como llamamos a esas personas que te hacen eso. Es una palabra un poco fuerte. Pero sí me ha pasado. Pero esto no es lo mismo. No se trata de un acto de amor. Se trata, si tú quieres, de un acto sentimental. Pero es que, en realidad, hay que mantener un poco las expectativas para mañana. O sea, yo, ¿sabes qué? Esto no lo hago normalmente. Eso lo hago contigo. Vengo y canto un poquito y se acabó. Pero la gente debe de ir al espectáculo. Que vamos todos. Por eso. Déjame decirte que nosotros nos sentimos honrados con tu presencia aquí. Feliz, contento y estamos cumpliendo parte de ese sentimiento de mucha gente que está lejos, que no puede venir a estar contigo, tanto en Estados Unidos, tanto en Puerto Rico, tanto a lo mejor en otras ciudades. ¿Por qué más nosotros quisiéramos que hacer contigo una gira nacional, paso por paso, pueblo por pueblo, las 32 provincias del país, para que vos disfruten? Eso sería bonito. Sería bonito porque este año cumplo 50 años de carrera. Wow. Y si lo vamos, en Canarias me están organizando algo, pero me hubiera gustado hacer algo aquí. A mí me gustaría volver, ¿sabes dónde? A Altos de Chabón. Wow, sí. Me gustaría volver a ese escenario porque significó, yo creo que, el germen de lo que después fue República Panamí. Fue como un descubrimiento, un concierto que di ahí. Metí más gente que Fran Sinatra. Wow. Me dijeron los organizadores, ¿no? Y siempre me he quedado, y además el marco es bellísimo. Me encantaría. Bueno, ese sueño lo tenemos acá en República Dominicana. Tenemos empresarios de más y organizadores de más. Y tú eras protagonista de hacer acciones extra positivas. Sí. Ese regalo se lo puede dar a usted, Canarias. Me encantaría. Me encantaría. Una pregunta. Dígame. En esos 50 años que tú has sembrado en un surco para cosechar amor, para cosechar desamor, para tener expresiones. En estos tiempos, la lírica ha cambiado bastante, mucho, ha cambiado 100%, podríamos decir. Pero que tú te mantienes en una posición que a la gente le agrada, te vive, comparte tus canciones y unifica las vivencias de tus letras con su vida normal. ¿No te molesta escuchar esa lírica? ¿No choca con tu realidad? Sí. ¿Y sabes cuándo más me molesta? Sí. Cuando la cantan mis nietos. ¡Perdad! Los desheredos. Se lo he dicho. La próxima vez que me cantes un tema de esos te desheredos. Porque realmente, fíjate, tú sabes que yo fui acusado de ser una especie de pequeño pervertido, porque algunas canciones supuestamente eran muy fuertes. Yo tenía un contencioso con Doña Zayda Lobatón. Lobatón, sí. Yo tenía en Gloria. En Gloria a usted. Una señora muy simpática. La conocí un día y le dije, Doña Zayda, ¿por qué me prohíbe tantas canciones? Me dice, porque usted es muy osado. Usted es muy osado. Me dijo ella. Digo, pero yo no creo. ¿Qué tiene de malo? Noche de boda. Me prohibió noche de boda. Sí. Y cuando usted, al mismo tiempo está sonando en la radio un merengue que dice, pómelo ahí que te lo voy a partir. Sí. ¿Usted lo escuchó? Sí. Ella me dice, pero ¿esas son expresiones? Digo, sí, pero no es justo. Pero, pero, pero. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, me dijo, ay, se me va de la cabeza, ¿ves? Es lo malo de tener el 78. Se te va el rollo. Jackie, Jackie Núñez, me dijo un día, no importa, lo vamos a hacer un éxito. No la vamos a cantar, pero tú vas a hablar de ella. Y entonces la gente va a ir, efectivamente. Yo dije, no, no puedo cantar esa canción porque me la prohibió doña Zayda y tal. Y entonces, ¿y por qué te la prohibió? No, porque habla de esto, habla de lo otro, pero no podemos hablar de eso porque está prohibida. Y entonces el tipo le dio como 20 vueltas a lo que estaba prohibida. Al día siguiente estaba todo el mundo buscando la canción, ¿no? Claro. Pero el merengue, póngalo ahí que te lo voy a partir. Sí, sí. ¿Alguna vez tú lo pusiste en práctica? No. No, yo siempre he sido, al contrario de lo que la gente piensa, yo siempre he sido un tío muy casto. Sí. Y he tenido un silicio puesto y me fustigo cuando tengo malos pensamientos. ¿Sí? Sí, yo. ¿Tú siempre has tenido esa paz pasivo? Sí, 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 sí. ¿Tú nunca has tenido la oportunidad de dar cotorra? ¿Tú sabes lo que es dar cotorra? No. No. ¿Tú nunca le has dicho a una muchacha, muela, 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 muela? No, no, no. No, no, no. Tú eres un palomo. Yo soy un palomo. ¿Eh? Soy un palomo gapao. El compromiso mañana y el sábado. Joselito Perlanegui, hermano nuestro, tiene este súper artista, este cantautor espectacular que tiene páginas para el mundo y va a estar en Santiago, en Amaprosan. Y no te olvides de mi representante aquí en República Dominicana y en el noreste de Estados Unidos, que es Juan Pascual. Juan Pascual no vino hoy. ¿Sí? Está por ahí. Pero ese negro, que son malos, que te va a conseguir en cuanto. Te amo, Pascual. Un hermano mío. Un hermano mío. Miren, ¿nos da una ñapa? Claro. Por favor, maestro. Un beso de sal, que nunca debió de acabar, rompió el alba y el cielo se empezó a vestir de puntura. Olvídame si puedes, el verano ya pasó, tal vez estés ya ahora en los brazos de otro amor. Y aquí me muero yo, parado el corazón, en esta playa. Arriba, niña, ustedes. Arriba, niña, ustedes. Escapa el verano traidor y un viento de otoño en que me entregó. Este amor de sal, arena y mar. Dos cuerpos en celo doblados de sol. Y un triste te quiero que el tren se llevó. Y me duele, me duele, me duele, me duele tus ojos, tu pelo, tus manos, tu pecho, tu vientre. Me duele, me duele tu sexo. Amor, me duele, 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 me due Recuerdos de los días en libertad, tú aventaste en mí, tal vez por diversión, este amor de sal, este amor de sal, de semejante. Cuando a ti se escapa el verano cayó, y un viento de otor que me entregó, este amor de sal, arena y mar, dos cuerpos de cerro, dorados de sol, y un triste que quiero que entre encerró, este amor de sal. Este amor de sal, de semejante.